hola amigos bienvenidos a un vídeo más de baking day para los que no me conocen me presento mi nombre es ayesha y hoy estoy súper contenta porque les traigo un vídeo diferente un vídeo más platicador donde nos podemos sentar a platicar a charlar a escucharnos este es un story time pero este es un story time que yo tengo mucho tiempo que no se los compartir de hecho es uno de los días más trágicos de toda mi vida fue así como muchas muchas emociones y de hecho cuando pasó dije se los tengo que contar o sea es el día que yo más miedo al día que dije el día que pase esto voy a morir de miedo el día que pase esto no sé qué voy a hacer que si le vas poniendo título a este vídeo les parece vamos a llamarlo como el día que se cayó un pastel para más de 400 personas una hora antes de la boda es que a poco con el puro título la miedo a poco no es como vamos a empezar desde cero yo trabajo en una de las pastelerías más padres de san diego que de hecho toda mi vida había querido trabajar ahí es una vez de costa chiquita bien la computadora que me encantaría trabajar ahí yo trabajo ahí si no las decoradoras y pues ya era un día normal de trabajo no ya iba de salida todo muy suave todo muy bien y me habla de los pasteles y me dice ayesha se cayó tu pastel y yo me empecé a reír dije hay que chistoso en un momento de bromas ya me voy ya no somos compañeros de trabajo no juegues conmigo de esa manera entonces me dice no es broma por favor checa tu teléfono tenemos que solucionar esto checo mi teléfono amigos y el pastel estaba deshecho así no había nada de ese pastel más que el primer piso el más grandote entonces me empecé a asustar dije no 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 puede ser el día que tanto miedo le tenía acaba de llegar que voy a hacer falta una hora para que la novia entre al salón y no tiene su pastel entonces me habla mi jefa y me dice ayesha estás lista y le digo sí y me dice todos hemos tenido que pasar por esto o eventualmente vamos a pasar por esto necesitas estar lista por favor prepárate necesitas tener tu cubeta de betún lista con el mismo color que ellos te pidieron necesitas estás 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 y apúrate que el pastel lleva para allá y yo corriendo así con un concurso de bar y balastro así corriendo en la vida así en el betún así súper apurado súper rápido amigos nunca había todo tan rápido nunca se habían movido estas manos tan rápido entonces ya llega el carro así como ambulancia y yo estaba corriendo así abro la cajuela y veo el pastel así de que tirado porque lo trajo igual porque no pueden tocar nada o sea los que entraron los pasteles de que no toques para que el pastel yo vea que fue lo que tocó el piso que fue lo que no tocó el piso por qué se cayó necesitamos a ver por qué se cayó pero esta vez se cayó porque la persona que iba manejando frenó muy rápido muy mal muy mal pero no importa todos los humanos los errores pasan entonces ya agarro la parte que puedo rescatar y me llevo la cocina corriendo le quito el fondant porque para esto todo era fondant y tenía que revisar si estaba como vivo todavía si realmente podía usarlo porque si ya estaba roto un pastel no lo puedes volver a usar si las a poner cuatro pisos arriba porque no tiene el soporte de uno que está completamente pegadito entonces lo empiezo a revisar y yo no que hiciste si se queda se queda se queda y le empiezo a poner betún luego la otra y la otra y los pasteles de arriba es un pastel es que teníamos ahí guardados en la pastelería que habíamos horneado entonces amigos se los juro habían pasado ya habían pasado 45 minutos y yo soy muy perfeccionista para mi trabajo o sea me gusta que los pasteles que en súper derechitos que se vean lisitos que no haya burbujas y en 45 minutos había terminado cinco pasteles y está a punto de ponerlo uno arriba de otro algo que nunca me veo es que de verdad uno cuando está en esos en esos así con emociones muy rápidas no piensas y todo pasa súper rápido entonces me han pasado 45 minutos y el pastel ya está de que ya lo está acomodando uno arriba de otro me faltaban como 15 minutos para que llegara el que estaba manejando me hable y me dice voy para allá cómo vas ya tengo que entrar al pastel la novia ya va a llegar y yo bueno en crisis entonces le hablo a la recepcionista y le digo qué haces vas a venir a trabajar conmigo y me dijo nada de calcio sí va tomaste clase de pinturita 1 pinturitas 2 y me dijo sí yo con eso tienes mamacita entonces me la traje a la cocina y yo había puesto eran como gotitas en las cinco en los cinco pisos eran como gotitas y después tienes que pintar de dorado entonces yo estaba haciendo las gotitas rápidas y era tenía mucho detalle ese pastel estaba precioso y ella la hacía pintando con dorado faltan cinco minutos ya estaba de que las dos de que pintando todo el pastel dorado súper rápido y estaba poniendo las flores al final que llevaba y en eso llega la persona que entrega el pastel entra corriendo y yo así como como competencia de bar y balastro que se te acaba tu tiempo y levantas las manos porque ya no tienes más tiempo así y se lo llevó dijo ya me voy y lo agarró y se fue yo amigos lo logramos en una hora terminamos un pastel que hice en 12 horas obviamente que ese pastel ya no podía tener fondant no había tiempo para tener fondant las cosas se arreglaron con la novia todo muy bien pero es que no sé los que los pasteleros allá de atrás de la pantalla saben que da miedo ese día el día en que se te vaya a caer un pastel y luego más para tanta gente una boda y no sé es mucha presión la que tenemos como pasteleros y pues eso es todo yo les quería contar mi historia cuénteme aquí abajo quiero escuchar ustedes tienen historia de algún pastel que hicieron una historia loca divertida una tragedia cuéntame por favor aquí abajito en los comentarios quiero escuchar todas sus historias y si te gustó este story time y quisiera escuchar alguna otra historia loquilla que tengo en mi vida pastelera dale un like al video para que yo sepa que este contenido te está gustando también no olvides compartir este video para que más gente pueda ver estas padrísimas cosillas y también pícale a la campanita que está debajo para que cada semana te avise cuando suba video ok eso es todo te mando un beso así a tus pechititos preciosos espero que hayan disfrutado de esta historia y nos vemos en un próximo video con una próxima receta bye amigos bye chau